Las personas que pueden ayudarme para poder viajar a mi país con mis animales, no los quiero dejar, son como hijos para mí, que lo tengan en algún reputio no sería, pero... O quien me puede dar habitación y comida yo le puedo pagar con trabajo, no sé... ¿Histe desde Deseado porque te quedaste sin trabajo? Sí, vengo desde Deseado, así que no encontré otra salida y la verdad que estoy buscando urgentemente que me puedan dar una habitación y comida y yo trabajar y pagarles trabajando. ¿Cuál es tu idea? ¿Tu idea es quedarte acá, volver a Perú, gozos de Perú? Sí, soy de Perú y mi idea es regresar, obviamente, y como les digo, si se puede con mis animales, regularizar mi documentación, está vencido mi documentación. ¿Estos días? ¿Cómo te manejaste estos días? ¿Dónde dormiste? ¿Cómo hiciste? Acá estaba en el terminal y como las dos se cierran, no dejan que nadie quede, entonces dormí afuera, dormí afuera y la pasé mal, así que la sigo pasando mal hasta encontrar una solución. ¿Estás con tus tres gatos? Sí, con mis tres gatos, mamá y dos hijos. ¿Cómo hiciste para llegar a Comodoro desde Puerto Deseado con los gatos? Ah, en colectivo, en colectivo los traje, así que... Y ahora, José, ¿no querés dar algunos en adopción porque están sufriendo también en una caja, no? Porque los trasladás en una caja para todos lados. Si es para el bien de ellos, sí, aunque no quisiera, pero sí personas que realmente amen a los gatos y que tengan un hogar propio porque me ha tocado que han querido, pero tienen casa alquilada y muchas veces los dueños nos quieren con animales. Así que, si alguien está interesado, yo les puedo dejar un número de contacto y, bueno, que se comuniquen conmigo al 297-504-4315.